Claro, y por ejemplo, una frase muy común de los padres es, por favor, me avisan cuando vayan a hacer algo. Ah, sí, sí, señor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando van a hacer el libreto, pueden estarle avisando a uno. Ay, ¿cómo así no sabía? ¿Qué embarrada? Hágale el libreto. Ay, Dios santo. No, pues es que me dijeron que iba por video, pero entonces vamos. Claro que sí, Dianita. Hágale. Pues digamos que el domingo estaremos celebrando el Día del Padre y, por supuesto, no podemos olvidar que los padres colombianos tienen sus frases típicas que los hacen todavía aún más colombianos, pero sobre todo lo hacen más padres. Sí. Por eso les traigo, aquí les traigo, pues, unas frases típicas de padres colombianos. Por ejemplo, a los papás les encanta transmitirle todas las frustraciones a sus hijos. Por eso colombiano, papá colombiano que se respete, le dice a uno, mi hijo, cuando yo tenía su edad. Muy bien. Y normalmente, normalmente, eso lo dicen es por transmitirle a uno las frustraciones, porque cuando uno se pone a analizar y le averigua con la mamá o con la tía o con los conocidos, a la edad de uno era peor. Mire, yo le quiero contar, piratica, que mi papá a mí me ha sabido pegar la vaciada en la vida. Me acuerdo que me hizo llorar mucho, porque mi papá nunca fue a pegarnos, pero cuando nos hablaba duro era contundente, porque yo siempre le preguntaba a mi papá, papi, ¿y en tu época había billetes de 100 pesos? Papi, ¿y en tu época los jugos sí venían en botella? Papi, ¿y en tu época hasta que un día lo cogí como de mal? Mire, mi hijo, en mi época, en mi época, pues ni que yo fuera de la época de los dinosaurios, me pegó una vaciada, me acuerdo que me hizo llorar. Pero es que cuando les conviene, si dicen, cuando yo tenía su edad, ah, pues en su época, en su época. No, ustedes se imaginan, por ejemplo, Dianita, cuando los hijos, los hijos pequeñitos ahorita le pregunten a los papás en el futuro, le digan, con esto de la aplicación del FaceApp, que se convierten en mujeres, o sea, ¿cómo van a tener que explicar eso, papá? Era una aplicación, estábamos jugando, fue su mamá. Un día loco, estaba re loco. Sí, no, esos eran otros tiempos, mi hijo. Esos eran otros tiempos, mi hijo. Es verdad. Ese, yo a su edad, ese, yo a su edad lo decía mi papá con una casa, cuando, desde que tenía como 15 años, decía, yo a los 15 años ya había tenido la primer casa, chino. Es verdad. Vea, Dianita, a propósito, por ejemplo, los papás siempre están interesados en esconderle, a propósito de lo que mencionaba Boyaquito, en esconderle a uno cuánto ganan o cuánta plata tienen para que uno no les pida nada. Por eso, padre colombiano que se respete le dice a uno, mi hijo, estudie, que es la mejor herencia que le puedo dejar en la vida. No, la mejor herencia es plata. No, de entrada le están diciendo, yo no le voy a dejar nada porque no tengo nada. Sí, hay muchos papitos que no tienen ánimo, entonces aprovecha que el estudio del colegio público es lo único que le puedo dar. Sí, pero, por ejemplo, yo no creo, si Luis Carlos Armiento Angulo o los hombres más ricos de Colombia le dicen a los hijos, el estudio es la mejor herencia que le puedo dar. Ay, no jodas, no jodas. Un estudio de grabación. Sí, no creo. Vea, por ejemplo, Dianita, los papás colombianos en realidad son en muchos casos proveedores del hogar, pero en realidad las que llevan los pantalones son otras. Por eso a la hora de pedir un permiso, papá colombiano que se respete le dice a uno, yo no sé, vaya, pregúntele a su mamá y lo que diga ella. Vea, la manera más fácil en la que se lavan las manos. Loki, ¿usted lo hace? Pues es que sus chiquitos todavía son muy pequeñitos, pero pues me imagino que a veces le dirán, me puedo comer tal cosita o puedo jugar con tal. ¿Usted es el de la disciplina o sí les dice, vaya, pregúntele a su mamá? Yo no tengo voluntad para negarles algo a ellos, yo prefiero que vayan y le digan a la mamá y la mamá es la que les dice si sí o si no, pero por mí, a mí la chiquitita llega y me hace ojitos y no, hágale, coja eso, llévese, destruyalo, tírelo, haga. Y después el problema con la mamá, pero el punto es, ¿usted le da de una vez el permiso o le dice, vaya y pregúntele a su mamá? Porque si usted le da el permiso, el problema es de su esposa con usted. Loquillo murió, era tan bueno. Murió Loquillo, que era tan buen muchacho que era. Sí, seguramente Karen le pegó. Está pidiéndole permiso a la esposa para contestar. Sí, le está pegando un pedisto por ahí. Le tocó pedirle permiso a la mujer. Usted no me haga quedar mal, sigamos, piratina. Vea, Dianita, por ejemplo, los papás tal vez fueron los verdaderos creadores de la famosa hipoteca inversa, de la que está de moda por estos días, porque los padres colombianos son como un banco cobrando una hipoteca, porque papá colombiano que de respete le dice a uno, mientras usted viva en esta casa se hace lo que yo digo. Pero es que también hay unos que son descarados, pirata. Hay gente que tiene 40, 45 años y todavía hay unas excepciones, no son todos los casos, algunos son porque están para cuidar a sus papás. Ya le dije que mañana me voy. Pero hay otros que, a ver María, sacarlos es más difícil, que quién sabe que no tienen ya a los viejos descansar. Ahí está, ahí está donde el papá lo quiere sacar, pero no falta. Y perdónenme las mamás, pero hay mucha mamá, el cagüeta que echa, ay, no me trate así al niño, que me lo va a traumatizar. Que lo traumatizar lo tiene 45 años. Dios santísimo, 7, 18, sigamos. Vea, por ejemplo, Dianita, los papás son especialistas en dañarle a uno los planes, porque papá colombiano que se respete le dice a uno, mi hijo, no se me comprometa para esta tarde que vamos a ir a visitar a sus tías. Plan jarto. Ay, no, como diablo uno, esos planes están horrorosos. Y uno sabía que la tía, es típico la tía que no cocina como a uno le gusta. Y uno sufre porque sabe que el almuerzo va a estar malo. Ay, no. Dianita, además le toca a uno ir a visitar a esos primos que no falta, la prima que es bien fastidiosa, o el primito chiquito que a toda hora es ahí detrás de uno y no puede controlar todavía esfínteres, y entonces empieza a oler la sala mal. Total, ay, no, ay, no, sigamos, piratita. Alcelo, alcelo. ¿Y? Alce a su primo, no ve que él es familia. Mamá. Ay, no. Cambiéle primero el pañal. Ay, Dios. Bueno, y finalmente, Dianita. Señor. Los papás son los primeros que nos enseñan los peligros de participar en las rifas y en los sorteos. ¿Por qué? Porque papá colombiano que se respete le dice a uno, usted hoy se va a ganar una jugetera de esas. Me va a ganar una jugada. still me va a ganar una jugana. Ya está. Murió. ¡Gracias!